Estamos trabajando con un lema sobre elegir alimentos agroecológicos, es defender la vida. Vendría a ser el tema del lema que se trabaja la jornada. Como pueden ver, este sector es de plantas nativas ornamentales. Este es un sector donde tenemos plantas nativas que son originarias de la zona, como por ejemplo la zampa, chañar, romerillo, oirompoa, bermena, botón de oro y barba de chivo. Bien. ¿De edificio y crecimiento? No. Acá agarra rápido. ¿Depende de la tierra igual? Sí, ya que están adaptadas a las condiciones de acá. Bien. Nosotros acá estamos en el espacio de paisajismo agroecológico, es toda esta parte. Es como que la entrada a la huerta, intentamos que se vea estético, que se vea lindo, que tenga una entrada bonita, pero que a la vez produzca algo, que no desperdicie espacio, que se produzcan alimentos, tenemos árboles de membrillo, de ciruela, parra, frambuesa, estamos con avellanos que están todavía chiquititos, tenemos flores, aromáticas para el control biológico. Es una zona agroecológica donde se produce, pero también se intenta que se vea lindo, no tanto como allá que es todo abocado a lo productivo, es todo huerta. Bueno, hoy tenemos, como sabemos nosotros, producción agroecológica y de estación, y en este momento tenemos haba, cebolla de verdeo, que son cosechadas desde ayer a la tardecita, que son de la chacra de la Fundación Creando Futuro. Tenemos también remolacha, acelga, espinaca, zanahoria, cebolla y zapallo en verdura. Después en plantines, bueno, tenemos nuestras variedades, que tenemos albahaca, que la gente nos pedía y hicimos, y tenemos albahaca, tenemos berenjena, nos quedó zapallo anco, tomate rosa, tomate cheoqui, volvemos a tener stock de tomate pedita y platense, bueno, y nuestros fuertes, que son cherry chocolate, cherry rojo, tomate amarillo también tenemos. ¿Qué precio de todo? Sigue la misma promoción, 3 por 2.500, también tenemos flores como copetes, y pueden llevar variados, pueden elegir uno de cada uno, o pueden elegir como ustedes quieran, sino mil pesos cada uno. Bien, ¿qué otros días se puede venir? ¿Todos los viernes? Estamos todos los viernes, mañana vamos a estar en el ida y vuelta de la Universidad de Río Negro, y también incorporamos los sábados a la mañana, como está el curso de bioconstrucción, aprovechamos también a estar con las puertas abiertas, de 9 a 2 y media, y los martes y jueves, ya que venimos a la huerta, y está el taller, y estamos nosotros trabajando, pueden venir a comprar también de 14 a 16.30. Trabajamos, empezamos a trabajar el año pasado con la huerta esta, ya que somos de la escuela de la EFA, trabaja en conjunto, con unas otras escuelas también. Por acá tenemos un sector de intercambio de semillas, y traen semillas también, para hacer, a la antigua, ¿no? ¿A qué digo la antigua? A hacer trueques, se hacen intercambios de semillas con otras personas. Nosotros nos tocó de gallinero móvil, hablamos sobre las gallinas, sobre los requisitos que pueden tener en su patio, y con alimentos que tiene cada uno en su casa, como verduras y frutas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.